A veces mi esposa me quiere arrancar las canas y me dice, quieta, quieta, déjeme las canas ahí, porque la Biblia dice que las canas son honra delante de Dios. Es que no seamos hipócritas, hermano, ¿para qué vamos a fingir ser lo que no somos? Si hablo lo que somos, aprendamos a ser transparentes, originales. Si usted saluda, hágalo de corazón, si pelan los dientes o las ancillas, hágalo de corazón, hombre. A veces la gente es tan hipócrita que ya no tiene dientes, igual que esta chingüena. Dios le bendiga, sierva. Esa sonrisa nos viene de todo corazón. Dios le bendiga, sierva, qué bonito cómo canta, sierva. Ay, hermano, allí de qué chulo cómo predica. Desgraciada, solo criticando se mantiene. Y así me lo dicen a mí. Ay, hermano, arriba, qué chulo cómo Dios nos usa. Y ahí me están mandando mensajes los infelices insultándome por la página. ¿Por qué no me lo dicen en mi cara sinvergüenza hipócrita? Es que un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Miren cuánta gente hipócrita, hermano, que viene, derrama lágrimas y va a llorar y llorar. Sí, aquí está llorando, pero allá está haciendo llorar a la gente de coraje, de amargura, de problema. Porque hay gente sinvergüenza que aquí viene a derramar sus lágrimas, pero a la tiendera no le ha pagado lo que ya se ató en la tienda. Ay, sinvergüenza. ¿Cómo es que vienes a derramar tus lágrimas y estás endeudado con el tiendero y hasta cambias de camino? ¿Puedo pasar en frente sinvergüenza hipócrita? ¡Santo! Ya parecen cusucos los ingratos. Ya no pasan por la calle, ahí abren otro camino. ¡Ah, pero aquí están cantando, llévame, oh Cristo, llévame. ¿Cómo te va a llevar Cristo, hermano? ¡Eluya! 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 ¡Eluya, Dios! ¿Quién es este ágil? ¡Es para los hipócritas! ¡Hermana! ¡Ya basta de hipocresía! Porque dice 57.14 de Isaías que viene un día en que Dios va a limpiar todos esos hipócritas que están sirviendo de tropiezo en el camino de Dios. Iglesia amada, si usted no quiere servir a Dios, pues tampoco sirva de tropiezo en la iglesia. Si usted no le quiere servir a Dios, ¡apártase y deje que su hermano le sirva a Cristo! Porque hay gente hipócrita que ni le sirve a Cristo y no deja que otro le sirva. Por eso Jesucristo lo profetizó en el capítulo 23, versículo 23 de Mateo. Jesucristo dijo, ¡Ay de ustedes, estribas y fariseos hipócritas que ni entran al cielo y no dejan que otro entre! Yo conozco maestros de la Biblia que no están de acuerdo que nosotros reprendamos el pecado en las calles, pero tampoco lo hacen ellos. No, si usted no quiere que yo lo haga, pues háganlo usted. ¿Y si? ¿Para qué predique esa mujer en las calles? Si, es que ese no es trabajo de los hombres. ¿Sabe por qué muchas veces lo hace una mujer? Porque cuánto sinvergüenza, calzonudo, no quiere hacer ese trabajo. Entonces, como no lo hace ese calzonudo, Dios levanta una mujer para que predique la palabra. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero cállese la boca y deje que Dios use a una mujer o a un niño, si fuera posible. ¡Aleluya! 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 Y aquí es fácil reprender el pecado, hermano. Aquí es facilito. ¡Aleluya! Vaya, pares en un mercado reprender este pecado. Vaya, pares en una plaza. Ahí vamos a ver si usted es macho o es un sinvergüenza cobarde que está sentado en esa silla. Allá vamos a ver si usted es un hombrecito hecho y derecho porque aquí es fácil reprender el pecado. Pero donde está esa gente endemoniada que no quiere soportar, ni soporta, ni quiere escuchar esta palabra, allá se miran los valientes. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que le dice, mi amor, te amo, y tiene su amante hipócrita. Mira ahorita cuántos hipócritas. ¡Ay, papito, te amo! Y si ama, papito Dios, ¿pa' qué se va a meter al cementerio de no haber muerto igual que usted? ¡Muertos adornando a sus muertos! ¡Aleluya! Como dijo Jesús, hipócrita, ustedes mismos mataron a los profetas y ellos lo están adornando. ¡Santo Dios, amén! ¡Aleluya! ¿Está bueno usted? ¡Aleluya! Si quiere, platicamos allá después del mensaje. Tranquilo. Sí, poquita, hermano. Apretamos a ser originales. Voy terminando con este mensaje. Ahora sí termino con este mensaje, porque ya Dios quiere mandar su lluvia y tiene que mandar. Váyase a Apocal... Perdón, primera carta de Corintios, y terminemos este mensaje. Primera carta de Corintios. Capítulo 9, versículo 16. Primera carta de Corintios 9, 16. ¡Aleluya! ¿Lo tiene? Primera carta de Corintios 9, 16. Pablo, un hombre de cárde y hueso, igual que usted y yo, pero lleno del Espíritu Santo. Dice estas palabras. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y haz de mí, si no anuncia el Evangelio. ¿Para quién es ese ahí? Para usted que pudiendo predicar la palabra y no lo hace. ¿Para quién es ese ahí? Para aquel predicador que Dios le pone el pecado enfrente de los ojos. Iglesia, pastor, evangelista, ministro. Si Dios te está poniendo el pecado enfrente de tus ojos, no es para que te lo hartes. Si Dios te pone el pecado frente a tu cara, es para que tú lo reprendas, es para que tú lo corrijas, es para que tú enseñes la palabra de Dios. ¿No lo dice la gente? ¿Para qué me voy a meter al problema? ¿Cadi quien quiera lo que quiera hacer? Si al final dice, ¿Cadi quien entregará cuenta? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Acaso no Dios le dijo a Ezequiel? Si tú ves al limpio haciéndolo malo y no le dices nada, aquel se va a morir y esa sangre te la demando a ti. Nos hemos metido a varios problemas, hermanos, por decir la verdad. Vive Dios que hemos ido a predicar en lugar de predicar, hermanos, feos, horribles. Donde cuando yo llego a ese lugar a veces quisiera hacer igual que Jonás, hermanos. En vez de hacer lo que Dios mandó a hacer, volver atrás. Pero cuando ya estamos en el lugar, digo, no me queda más que hacer lo que Dios quiere que haga. Hermanos, a veces el pecado Dios lo ha puesto enfrente de nuestros ojos. Vive Dios y se lo termino y termino diciendo estas palabras. En una ocasión fui a predicar a una iglesia eran dos noches de campaña. La primera noche yo llevaba un tema que iba a predicar al respecto de las abominaciones que hay dentro de los templos. Era el tema que yo iba a predicar. Y una de las abominaciones que hay dentro de los templos según la Biblia son las rifas que se hacen dentro de la iglesia, mis hermanos. Esas rifas que se hacen en la iglesia la Biblia la tiene como abominación dentro de la iglesia, hermano. Y hermano, yo llevaba ese mensaje para predicar. Cuando entro al templo, en la puerta del templo estaba el pastor cortando los numeritos. Ahí estaba el pastor cortando los numeritos. Entonces, cuando yo entro a ese templo, hermanos, el espíritu y cobardía entró en mí y ¿qué cree usted? Esa noche ya no prediqué ese tema. Cambié el mensaje. La verdad, les soy sincero, tuve miedo predicar ese mensaje porque vi que el pastor estaba haciendo las rifas y cuanta cosa. Hermanos, prediqué, yo sentí que ese mensaje no era el adecuado. Yo sentí que la palabra no llegaba donde tenía que llegar. Terminé de predicar, no hubo ni un alma para Cristo, hermanos. Me fui para la casa. Cuando yo iba en el camino, hermanos, ya rumbo para la casa, oí una voz que me decía, eres un perro mudo. Eres un perro mudo. Eres un perro mudo. Porque si te puse el pecado enfrente, fue para que tú lo reprendieras. Ya te había dado el mensaje para que lo cambiaste. Hermanos, y esa palabra usted la conoce. Isaías 56.10 dice que todo predicador que no reprende el pecado es un perro mudo. Es un perro mudo. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese apóstol, llámese maestro, pero si no reprende, usted es un perro mudo. Y esa palabra resonaba en mi corazón y en el oído. Llegué a la casa, me acosté en la cama y esa voz decía, eres un perro mudo, eres un perro mudo. Hermano, no podía dormir porque esa voz sonaba en mi corazón y sonaba en mi oído. Hasta que me levanté y dije, Padre, perdóname, perdóname, porque era el mensaje que tenía que predicar y me acobardé, pero perdóname, mañana predicaré ese mensaje. Iglesia, al siguiente día cuando llego a esa actividad, otra vez el pastor estaba cortando los papelitos para el número. Dije, lo siento mucho, pastor, hoy tendrás que escuchar la palabra de Dios. Hermano, empecé a predicar la palabra, el pastor fue el primero que salió disparado, ya no esperó que termine el culto, salió disparado con la cola, metido entre las piernas. ¿Y qué cree usted? Cuando invité a los amigos, pasaron todos los amigos a aceptar a Cristo Jesús porque no es el predicador ni es la palabra, es el Espíritu de Dios el que va a convencer a la gente cuando la palabra viene de parte de Dios. Póngase de pies, iglesia. Póngase de pies. ¿Para quién seré el aire? ¿Para quién seré el dolor? Padre, muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra es más cortante que toda espada de dobles filas. Gracias porque ha llegado palabra a este lugar. Pero no solamente ha llegado palabra a este lugar. Papito, no quiero ser un charlatán simplemente de anunciar tu palabra. Yo quiero ser el primero que viva tu palabra, Dios mío. Para que mañana no me digas hipócrita, predicaste lo que no viviste, enseñaste lo que nunca quisiste guardar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito por la vida de tu sierva que le pusiste en el corazón el sentir Padre de estar juntamente con ella compartiendo estos años de victoria. Estos años, Padre bendito, donde han habido lágrimas pero también han habido sonrisas. Estos años, Padre, donde ha venido escasez pero también donde ha habido en abundancia. Este año, Padre bendito, donde la gente nos ha pisoteado pero también ha habido gente que nos ha dicho sigan adelante. Estos años, Padre bendito, donde hemos reído pero también hemos llorado. Estos años, Padre celestial, donde tu amor y tu misericordia siempre ha estado con nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Bendice a tu sierva, Padre, si tú lo permites. El otro año ella estará haciendo otro culto de acción de gracia. Bendice, mi hermano pastor local, mi hermana pastora de la iglesia, Padre bendito. No es la cantidad de miembros sino la calidad que a ti te impacta porque al final dice tu palabra que donde dos o tres congregados en tu nombre estén, ahí tú estás, Padre bendito. muchas gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.